Ven amigo, tenemos que hablar Y personas, sé que esto te tolerará Lo he ocultado tanto tiempo Lo he callado tantas veces Pero hoy, no puedo más Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la cocina Un café Una noche de pasión No amigo, no pido perdón Y propongo que brindemos por tu amor Son cosas del destino De encontrarme en su camino Y ella es el de mí Su gran amor Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina Un café Una noche de pasión Y es por eso Y es por eso Que hay Con cariño Y el amor Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina, un café La noche de pasión Mi mundo es de ella Mi mundo, ven a mí, no tenemos que hablar Así que esto te dolerá Mi mundo es de ella Mi mundo Y no puedo más, y no puedo más Lo he ocultado tanto tiempo Mi mundo es de ella Mi mundo Encontrarme en su camino Ella se te hizo un gran amor Mi mundo es de ella Mi mundo Ella es solo una rutina Una noche de pasión Mi mundo es de ella Mi mundo Oye mi amigo, no te pido perdón Con cosas del destino Mi mundo es de ella Mi mundo es de ella Mi mundo es de ella Para mí, es para ti, todo dijo mi amor Mi mundo es de ella, mi mundo, tú eres todo en mi vida Pero sin ti no sé qué hacer Tu mundo, y es mí Sin tu cariño, y sin tus besos Reina de mi amor y de todo mi universo Sin tu cariño, y sin tus besos Me moriría en saber que tienes sueño Sin tu cariño, y sin tus besos Mientras que eres la estrella que vives en mis sueños Sin tu cariño, y sin tus besos Si tú sigues con él, sigue en el arco Sin tu cariño, y sin tus besos Decídete quién es mi mundo Sin tu cariño, y sin tus besos Si tú sigues con él, sigue en el arco